Ustedes no me lo crean, ustedes nunca me han creído que se mete aquí el pinche diablo, pero bueno. Pues ahora voy a tener el gusto, el placer, con tristeza también, porque pues al fin y al cabo soy humano. Y como tal, pues este... ¿Qué les digo? Me duele. Me duele aunque no precisamente porque sea de mi familia o porque no sea de mi familia. Me duele como ser humano todo lo que está pasando en este mundo, en esta pandemia que estamos viviendo lamentablemente. Habemos mucha pinche gente estúpida, idiota, que hasta siguen haciendo bailes, van a cabinas llenas, hacen bailes clandestinos. Toda esa pinche gente no les decía nada mal, la neta. Como decía el otro día mi compadre el Mario, el sonido mexicano, de verdad es una tristeza que no entienda la gente. No sé por qué tienen que culpar al gobierno, qué tiene que ver el gobierno con ese pedo, pero bueno. Yo les diría a toda esa pinche gente estúpida, a toda esa raza que sigue haciendo bailes, que se esperen tantito, unos cuantos días más y a lo mejor esto se compone, que de hambre no se van a morir, pinches hambreados, neta. Pero bueno, yo quisiera decirles un chingo de cosas, pero mejor me detengo porque me llevo entre las patas a muchísima gente que también conozco y que sigue de pinche aferrada. Mejor vamos a continuar en esta mañana. Vamos a ofrecer un temita para mi amigo Pablo Durán, que les voy a leer textualmente su mensaje. Dice, buenos días Foris, disculpe la molestia, quisiera pedirle un favor. Es una canción para mi padre, que desgraciadamente ayer nos dejó. Dice, no pude estar con él, pero yo sé que está en mejores manos, o sea, estará con Dios. La canción se llama, algo le pasa a mi héroe, y se la vamos a dedicar a toda la familia, a Rola, a Reola Beltrán. Y para su papi que no me pone el nombre, Víctor Manuel, haz el señor Víctor Manuel, de parte de su hijo, Pablito Durán. Pues cómo no, con mucho cariño este, Pablito, para ti, para tu papi, principalmente para tu papi, y también para ti, para tu familia. Y pues, vamos a echarle ganas, ya no vamos a aportarnos estúpidamente como mucha gente se está aportando. Yo les diría a todos esos güeyes, son unos pinches muertos de hambre, la neta, porque no pueden dejar las tocadas. O sea, el sonido se hace cuando uno lleva la música por dentro, cuando uno nace con eso. No se hace un sonido por pinche negocio. O sea, toda esa gente que hace negocio con la música, con el sonido, la neta, no pueden llamarse sonideros, la verdad. Pero bueno, para mi amigo, esto se llama y nos dice. Algo, algo le pasa a mi viejo, para Pablito Durán, mi más sentido pésame a la distancia. Pablito, aquí está. Para el señor Pablo Arreola, en paz descanse. Algo le pasa. Pablito Durán, aquí va. Algo le pasa a mi viejo. Tan solo veo un vacío en su mirada. Algo le pasa a mi viejo. No dice nada. No repite las historias. Toda la gente que nos sigue por las redes sociales. Que para Adrián Hernández y Eva González. Algo le pasa a mi viejo. Algo le pasa a mi viejo. Al señor Pablo Arreola, parte de su hijo Pablo Durán. Sus fuerzas. Toda la familia Arreola. A toda la familia Arreola Beltrán, también un saludote cordial. Desde el fondo de mi corazón. Aquí va. Pareciera andar flotando por las estrellas. Sin querer entró en un mundo donde no hay penas ni glorias. Cada paso que va dando va borrando una memoria. Buenas tardes, esta mañana para Juan Arellano. Está con nosotros esta mañana. Juanito Arellano, aquí va. Bien para el chuletón. Está sintonía con nosotros el chuletón. Saludos para la señora de Huachinaco. De parte de Juanito de Rumba Caliente. Aquí va. Saludos para los hermanos que le vivo agradecido porque ha sido el mejor padre que pueda tener un hijo. Y él me escucha, pero no me habla. Algo le pasa a mi viejo. ¿Dónde se iría? Aquel que fuera mi ejemplo, que era mi guía. Se ha convertido en un niño. Bien lo diría. Ahora nos toca cuidarlo. Buenos días para mi amigo Chile. Fotógrafo de Wisconsin. Buenos días. Saludos padres para tu morro. Está en la marina. Saludos hasta Wisconsin. Saludos para mi familia. Veo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja. Y aquel roble que era fuerte con los años se desploma. Y mi madre le dedica cada hora de su día Manteniendo la promesa de amarlo toda la vida Y los nietos van creciendo, se hace grande la familia Y si sus ojos hablaran, seguramente dirían Que nos conoce todavía Ah, qué bonito tema, vamos a poner otro cachito, otro cachito más, Foris ¿Cómo no? Dice así Va mi amigo Pablo Dura Para su papi Señor Pablo Arreola Y la familia Arreola completita, ¿cómo no? Aquí va Saludos hasta el hospital del hielo De toda la gente se congela Buenos días Andrés Ayala Muy buenos días Igual negro que las afloja Ahí va Saludos para mi compadrito Y la voz, sonido Puerto Rico Gente Pespa Ahí va Algo le pasa a mi héroe Algo le pasa a mi héroe Algo le pasa Aquel que fuera mi ejemplo Que era mi guía Se ha convertido en un niño ¿Quién no diría? Ahora nos toca cuidarlo Como él lo hacía Sin querer Sin querer entro en un mundo Donde no hay penas Ni glorias Cada paso que va dando Va borrando una memoria Veo que el árbol de su vida Poco a poco se deshoja Y aquel roble que era fuerte Con los años se desploma Y mi madre le dedica Cada hora de su día Manteniendo la promesa De amarlo toda la vida Y los nietos van creciendo Se hace grande la familia Y si sus ojos hablaran Seguramente diría Saludos amigo ballena Saludos por supuesto que sí Que nos conoce Todavía Un placer Mi amigo Para su temita Para su papi Algo le pasa a mi héroe Algo le pasa Especial para su papi Complacido mi amigo Me ponga triste Sé que no hay palabras Para todo esto Pero bueno Señor Pues y toda la familia Arreola De parte de Pablito Durán Este es su tema Complacido mi amigo Pablito Durán Ok Pues ahora vamos a cambiarle Un poquito el ritmo Al ritmo Vamos a poner un poquito Algo más Algo más Menos triste Pero si por ejemplo Aquí tengo un comentario Que me dice Emilio Gómez Vamos a poner un comentario 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 Vamos a poner un comentario